Ya estamos en el mes de agosto, el mes que viene, arrancan los entrenamientos, es el draft de Novatos de Lidón, y falta menos para que se cante Playball el 16 de octubre. Saludos mi gente, yo soy Víctor Baez, y esta semana tuvimos en Abriendo el Juego la presencia durante una hora completa, una conversación muy interesante, con Vitellio Mejía, el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, y quiero compartir parte de lo que hablamos con él con ustedes en este momento, así que pónganse cómodos. Bueno, una de las preguntas obligadas que teníamos que hacerle a Vitellio era la situación sociopolítica que se está viviendo en Venezuela. En octubre se tiene planificado un partido de exhibición con los Tigres de Liceo en Venezuela, el Día de Leyendas está planificado para realizarse en Venezuela, y obviamente el año que viene, pues la Serie del Caribe tiene en México, se tiene obviamente la participación del equipo de Venezuela, aunque eso falta mucho tiempo todavía, y no será en Venezuela, pero obviamente con la situación que se está viviendo allá, le preguntamos a Vitellio si hay planes de cambiar algunos de estos viajes, algunos de estas series y estos juegos, debido a la situación que tiene Venezuela, y esto fue lo que nos respondió. Es un tema que no ha venido a la mesa de discusión todavía, creo que es muy apresurado saber cuál va a ser el resultado, porque al final pudiera incidir cualquier situación, pero hasta ahora la cosa sigue como se proyectó, hasta que se reúna quienes están involucrados, en este caso las ligas, y se tome una decisión diferente. O sea que nosotros seguimos trabajando como que eso está proyectado, está organizado, y que con la gracia de Dios podamos salir a camino, no solamente por el evento, sino por lo que todos queremos, que esas cosas se resuelvan. Pero eso va viendo en Popa, es una serie hexagonal amistosa en Caracas, donde participaría el equipo de los Tigres del Licey, y el hexagonal de Miami, donde participarían tres equipos de la Liga Venezolana, dos equipos de la Liga puertorriqueña, y el equipo subcampeón de República Dominicana, que son las estrellas orientales. Mira, con el tema del deporte pasa como con el tema de la aviación. La aviación se rige por un comercial internacional, por un convenio de Chicago. Ese convenio de Chicago fue lo que sentó las bases de la paz, y las bases de lo que fue después de las Naciones Unidas. Y salvo algunas excepciones, ¿verdad?, que hemos visto recientemente, como decían antes, el mundo puede estarse quemando, y la aviación no se paraliza igual que el deporte. Nosotros hemos confiado que estas cosas van a salir a camino, y que el deporte está por encima de cualquier otro tipo de interés. Obviamente, también teníamos que preguntarle al presidente Mejía sobre la situación del estadio Totelo Vargas, cómo van los trabajos y demás, si hay alguna preocupación con el retraso de los trabajos, si es que los hay, y esta fue su respuesta. Creo que en martes o miércoles, la semana que viene, nosotros vamos a ir a hacer una inspección, con el equipo técnico de la liga, con Don Winston, y nuestro vicepresidente de operaciones. Pero los reportes que tenemos, porque estamos involucrados en el proceso, es que si las cosas siguen como van, y si no se nos meten una temporada de lluvia, vamos a estar a tiempo. Pero tenemos planes de contingencia, para si hay que pasar dos o tres días, dando esos últimos brochazos que siempre, porque tú sabes que tú vas a vivir en el Quisqueya, o sea, en el Quisqueya todavía están intercambiándola, y no, y hay un tigre con una brocha. El día de la hora. Si tú no te puedes pegar en alguna pared. Sí. Yo bajo por el camerino, mejor. Estamos muy optimistas, ha habido un apoyo total del gobierno. No son temas de promesa, el dinero está ahí, el dinero está fluyendo, y los contratistas están trabajando. Y ese plan de contingencia, ¿qué sería? Puerto Plata, por ejemplo. Hay cedes más cerca, pero esa es otra opción también. O sea, que siempre hay plan A, plan B, plan C. Les recomiendo que vayan al canal de YouTube de Ultra FM, para que vean la conversación completa con Vitellio Mejía. Muy interesante, nos dio muchísimas informaciones relevantes. Hablamos de la liga de verano, sobre la posible franquicia en Puerto Plata, Punta Cana, en la zona del sur de Baní o San Cristóbal, entre otros temas más. Así que les recomiendo que los busquen en el canal de YouTube de Ultra. Y recuerden, obviamente, que estamos en Abriendo el Juego todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 y 55 de la mañana hasta las 9, por Ultra 93.7. Preguntas y comentarios a través de las redes sociales. A ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Será entonces, hasta la próxima. Bye, bye.